Sí, sí, ha sido beneficioso porque esta calle se llena de agua, o sea que toda la parte norte del pueblo viene a desembocar acá el agua en la calle Mitre. Esto se completa de agua. Es muy necesario el pavimento en esta calle. Y me beneficia porque como ser en los tiempos de verano, que es lluvia, cuando esto se llena de agua yo no puedo ingresar a mi galpón. Y en realidad esta calle le beneficia a todos los vecinos de la cuadra y a todos los vecinos de tránsito porque esto ahora va a ser transitable más que antes.